hola gente de youtube hoy estamos en otra vez más por este canal del pro 707 y bueno como verán va otra vez hemos hemos vuelto a anelis guerra de gusanos por fin la última vez que hice este grandioso juego no me acuerdo cuándo fue no me acuerdo ustedes si ustedes si que se acuerdan dejen acá abajito en los comentarios y vamos a jugar en online en multijugador bueno online porque es con muchos jugadores o en misión bueno digan ustedes que quieren abajito en los comentarios para o para poner para hacer otro vídeo si es que quieren misión o multijugadora ahora yo quiero jugar y jugador ya jugamos online como quien quiera bueno juguemos aquí 707 ponemos rifle de francotirador vamos a tratar de ganar ahí está otro muerto vamos a tratar de ganar ahí está otro muerto maldito no te vayas ah mi mi ya verás como ahí está muerto muérete maldito te dejo eso me llamo así que lo maté lo maté lo maté eso me llamo pro Mala partida, no me importa. Ese, este de acá, hay uno, muerto, no, alza. Nunca, maldito, nunca, maldito. ¡Nunca! ¡Ahí está muerto! Objetivo, objetivo, ¡no! ¿Cuántos? ¿Cuántos objetivos tiene? ¿Cuántos objetivos tiene? Seis, muertes, ya. Ok. Seis muertes, yo. Ay, no, yo no quiero esto, yo quiero el rifle de Franco. Este es el mejor arma. Me gusta. Vamos por acá, gente, vamos por acá. Gente, ¿quieren jugar conmigo? ¿Qué tiene que tirar? Es muy importante. Bueno, tengo, tengo, uno, 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 él, un, 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 un... ¡Gracias! 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 Ah, me he caído ¡Ya muérete! Por fin chingo Muérete ¡Ah! ¡Qué pro! ¡Soy un pro! ¡Ni siquiera lo apunté! ¡Ni siquiera lo apunté! ¡Yo solo disparé! ¡Murió! ¡Soy un pro! ¡Soy un grabador! Imagina que estoy grabando ¡Les estoy grabando! ¡Vamos por acá! ¡No! ¡Esa! ¡Murió! 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 ¡Fuck! ¿Quién me está ganando? ¿Quién me gana? Si me gana Po, lo mataré Te alcanzaré, maldito Pero se va a poner el refresco ¿Por qué es por eso? ¿Pu? ¿Eso en serio? Se dice seis abajo ¿Qué, fuck? Ok, gente, gente, gente A ver Todo por aquí Todo por aquí Dale like Suscríbanse Para más de Anel Guerra de Gusano Pongan sus comentarios ¿Qué quieren? ¿Multijugador o misiones? Y bueno, gente Solo les quería decir Gracias por el apoyo En serio Gracias por el apoyo Que me dio La creepypasta De De Free Fire Se ve que les gusta Free Fire Ok Gente de YouTube Si es que este video Llega A 20 Aunque sea a 20 likes No A 50 likes Que llega a 50 likes Este video Y hago Una creepypasta De Yo 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 Solo Solamente yo Voy a hacer una creepypasta De Free Fire Mirándome la cara Pero si es que dejan 50 likes O hasta 20 likes Solo eso les quería decir, gente Y no voy a reaccionar a la creepypasta Yo voy a hacerla Espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse Para más Adiós Adiós